¿Cómo están? Muy bien, qué bueno verte. ¿Miren quién me acompaña hoy? Ay, mire, qué bonito, ¿no? Cintia se quedó en la casa porque está con todo lo de la boda. Iba a venir y Roberta me dijo, ay, papá, yo también le dije, no, tú vas conmigo. Oye, qué bonito es verlos juntos, qué bonito es que pasen como padre, hija, un domingo familiar, ¿no? Pues estar juntos y también, como le digo, hace mucho que no vas a cosas que tienen que ver con lo que yo hago, lo que me dedico, ¿no? Pues ya hace mucho no ha podido ir conmigo, le dije, vente, vemos la obra de teatro, ves cómo se hace una develación de placa y todo, la disfrutamos y estamos juntos y tenemos estas horitas. Oye, vimos unas fotos donde estás tú precisamente con Cintia, creo que es la Basílica de Guadalupe y recibiendo como una bendición de Monseñor. Con el Monseñor Diego, que es quien nos va a casar, fuimos el jueves y me hacían burla ayer Cintia y Roberta y Bernie, que es amigo nuestro. Ayer fuimos a buscar el vestido de Roberta y yo mis zapatos, pero desde el jueves yo me puse como muy sensible, ¿sabes? O sea, llegamos a la Basílica y conocimos al Monseñor y entonces así como de maripositas en la panza y bien rico, bien padre, la verdad que sí. ¿Nervioso? Pero es el nervio bonito, es el nervio de maripositas en la panza, es ese nervio. Me decía Cintia hoy, que ella decía, yo hoy estoy más nerviosa que ayer y yo ayer estaba más nervioso que ella hoy. Y dices, es como cuando vas a entrar a escena, tienes esa cosa así como que, ¿no? Y entras a escena y se quita, así estamos. No cabe duda, que como siempre nos lo has comentado, Alexis, que es el amor en tu vida, no de tu vida, en tu vida. Sí, como mujer, como pareja, como compañera, es el amor en mi vida y he vivido estos dos años increíbles, maravillosos y es una joya y los tiempos que podemos compartir luego con Roberta y que... Lo único que provoca el cariño, el afecto del amor es la convivencia. En cualquier circunstancia, en el trabajo, en la familia, en la pareja, en lo que sea. Y cada día convivimos más, cada día estamos más juntos. Y Cintia y yo, bueno, todos los días que podemos, porque nuestro trabajo es de muchas ausencias, de muchas ausencias, igual que el de ustedes. Tenemos muchas ausencias. No hay que dejar que se acostumbre a nuestra ausencia, entonces en la presencia hay que echarle todos los kilos. Ya el vestido de Cintia, ¿cómo está? ¿Ya la viste o si eres de los...? Yo no he querido ver nada, nada de nada. No he visto ni el de mi madre, he visto el de mi suegra, el de Cintia no, y ayer vi el de Roberta, y lo escogimos, y se ve mi hija... Bueno, gracias. ¿Tu mamá podrá, digamos, ese día salir de este lugar donde ella repudió? A ver, mi mamá puede salir cuando quiera. Mi mamá no está en una cárcel. Mi mamá está en una casa que es de descanso, de retiro, como se llama, donde la cuidan muchísimo y donde ella está cada día mejor, porque está con gente que la sabe cuidar. O sea, una cosa es la edad y otra cosa son condiciones de salud. Y ella tiene condiciones de salud que requieren de un cuidado especial. No puedes tener a una persona con condiciones físicas en una casa activa. Están más abandonados. No sabemos cuidarlos, no nada. Y ha sido de las mejores decisiones que hemos tomado en conjunto, mi madre y yo. ¿Y tu mamá qué te dice? Ah, mi mamá está feliz. Mi mamá está encantada, está feliz, está emocionada, está muy bien. Si algunos nos acompañan en la basílica el viernes, pues ahí la verán. Ok. ¿Te va a cantar alguien la boda? No sé si nos puedas dar un poquito más de esos detalles. Eso, todo eso, lo sabes. Sí, ya la misma basílica tiene ahí unas normas y unas cosas y un todo. Va a ser una misa, espero, hermosa. Para mí ya lo es. Y ya, ya quiero que llegue ese día. Oye, hace poco vi unas declaraciones tuyas que de verdad yo te las admiré mucho por la forma tan clara en la que decías. Yo soy el artista, mis hijos no. Entonces, no embarren en chismes y en polémica. Entonces, mucho cuidado de lo que se dice. Sí, sí, claro. Ahí sí. Estando ella aquí presente, se me sale la Lexis que algunos conocen. Sí. No, yo no iba a traspasar esa línea. Por eso te dije, cuidado, aquí está. Qué padre que puedas cuidar de esa manera a tus hijas que no han decidido pertenecer a esto. Antes de que le sigamos ahí, le estemos buscando curvas a una recta, que no tiene curvas, mis hijas nunca han estado escondidas, ni la grande ni la chica. Aquí están. Pero ella no es pública, el público soy yo. Entonces, yo hablo de cosas hermosas de mi hija que tengo que ver con mi hija, pero nunca hablaré de otras cosas. Y mi pasado está en el pasado. Mi presente es ella aquí conmigo, mi presente es mi madre, mi hija mayor y mi gran presente es mi esposa, que es Cintia París. Entonces, ayúdenme, como les digo siempre, y aquí está ella presente, que les he dicho a los medios, ayúdenme a cuidar a mi hija, porque es una menor de edad. Como cuidarías tú al tuyo, como todos tienen que cuidar al suyo en casa. Eso es lo único, se trata de respeto de integridad y de no buscarle vueltas ni cosas al asunto. Ahí sí, ahí sí, y más está aquí. Sí, y no pasar la línea de abonarla a ella, sino eres tú, eres tú del famoso, ¿no? Ahí sí se me sale el villano. Justamente Eugenio Derbez nos comentaba, esta parte en la que reconoce un poco del abandono que tuvo con Badir por dedicarse de lleno a la carrera. ¿Tú cómo viviste esta parte? Porque es una carrera de muchas exigencias. Pues acabo de decir que es una carrera en la que estamos, que hay muchas ausencias, ¿verdad? Pero bueno, a veces se puede, a veces no se puede. Afortunadamente nuestro trabajo se nos requiere a nosotros. Desafortunadamente nuestro trabajo, como se nos requiere a nosotros cuando tenemos trabajo, pues no nos puede cubrir un amigo de, hazte tú la suma, hazte tú la resta. Pero trato de que el tiempo que puedo estar con Roberta, ahora que fui a Estados Unidos, pude ver a mi hija mayor que está allá, darles ese tiempo y de repente, bueno, pues todos tenemos que crecer con eso, ¿no? Como el padre que tiene, el hijo que tiene un padre médico, que de repente se va a las tres de la mañana porque hay una emergencia o están de guardia. Pero yo amo mi trabajo y gracias a mi trabajo hay comida en la mesa, ¿no? Y hay muchas cosas. Roberta lo único que no quiere es ser actriz, cantante, quiere ser abogada. ¡Ay, qué padre! ¡Qué bien! ¿Y pensarán en agrandar la familia, Alexis, o crees que pues ya como pareja están...? Yo no estoy, esa ya me lo han preguntado muchas veces, no estoy con Cintia para cortar los sueños de Cintia, ni Cintia está conmigo para cortar los míos. Creo que la vida es muy sabia y muy sana. Yo estoy viviendo una segunda vuelta maravillosa, pero maravillosa de cinco años para acá, ese aviso de vida ha estado sensacional. Y pues voy a dejar que la vida me siga arrasando, ¿no? Que la vida me abrace, que la vida me sorprenda. Y yo quiero abrazar la vida y sorprenderme con la vida. Y eso es lo que estoy haciendo ahora, mucho. ¿No fuiste de los famosos que lamentablemente perdieron su propiedad en Acapulco? Sí, sí fui. Es mucho esfuerzo para tener algo ahí, evidentemente. Eso en la parte personal no sé cuándo se recupere. Por muchas cuestiones, pero lo que más nos ocupaba en la casa es la gente que ha laborado con nosotros y la gente que ha estado en el ejercicio donde estábamos. Hoy tuve contacto con la señora que trabaja con nosotros, que la quiero entrañablemente. Trabaja desde que Roberta nació con nosotros. Para Roberta Acapulco ha sido, bueno, todo, ¿verdad? Y sigue yendo y demás. Pero ahorita las partes materiales hay que abocarnos más en las partes personales. Hay que abocarnos en la gente que vive en Guerrero, en la gente que trabaja en Guerrero. En Acapulco, específicamente hablando, ¿no? Les pega empezando noviembre, terminando octubre, la época más fuerte del año de Acapulco, turísticamente hablando en todos los sentidos, es diciembre. Hay una serie de cosas que también hay que tener mucho cuidado con las notas que se dan. Hay notas que de repente se están convirtiendo en cosas terriblemente amarillistas. Está durísimo ahí, pero no sabemos qué se inventa, qué no se inventa. Lo que sí es que la ciudad está destruida, hay muchos decesos, hay mucha gente desaparecida, no hay comida, no hay luz, no hay agua, no hay comunicación. Tratemos de ayudar todos a Acapulco. Eso me encanta cuando oímos, todos tenemos algo de Acapulco, alguna vez fuimos. Cuando menos todos los que vivimos en la Ciudad de México. Y no importa si es un peso o 50 centavos, como le hacemos con el teletón, como le hacemos cuando ha habido terremotos. Hay que estar ahí. Y ya los demás, pues veremos cuándo saldremos adelante de eso, ¿no? Pero sí, la pérdida fue pérdida total. ¿Tienes planeado ir próximamente para ver estas cosas de trámite? Ahorita la recomendación que nos han dado en donde yo tengo lugares que no vayamos hasta dentro de 15 días. Se están acomodando algunas cosas, ya fueron algunas de las personas. Porque si no, lejos de ayudar, estorbas también. Y nos han ido dando informaciones de cómo va todo. Yo espero poder ir, cuando menos de ida y vuelta, o lo que pueda ir, dentro de unos 15 días. Además, estreno obra de teatro con Cintia en el nuevo teatro Vallarta, Vallarta-Versalles. El nuevo teatro Versalles, que es la obra de las mujeres son de Venus, los hombres ni madres. Tenemos este estreno el 18, el estreno a prensa el 25 de noviembre. Entonces, tenemos que acomodar las cosas. Estoy terminando una película ahorita que se llama Huevos Divorciados. Y, vaya, bendito sea Dios, hay trabajo, pero hay que atender todo eso también. Fíjense mucho. Gracias.